Mi Corazón Mi Corazón Mi Corazón Eres una infeliz Imposible cambiar Tu modo de ser Lo tuyo es vanidad Que pena me da No voy a dar mi brazo a torcer Yo sé que tú me quieres y vas a volver Y te diré que es muy tarde ya Anda y sigue tu camino y déjame en paz Sigue tu camino y déjame en paz Pero que sigue tu camino y déjame en paz Sigue tu camino y déjame en paz Mira que yo quiero cambiar mi vida Sigue tu camino y déjame en paz ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Sigue tu camino y déjame en paz Que tú no me quieres de este día Sigue tu camino y déjame en paz Oye, sigue tu camino mamá Sigue tu camino y déjame en paz Pero que no, que no, que no me trates más Sigue tu camino y déjame en paz No me molestes, no me molestes más Pero que sigue, pero que sigue, pero que sigue tu camino Sigue tu camino y déjame en paz Anda morena linda y busca tu destino Sigue tu camino y déjame en paz Mira, no sé dónde vas a llegar Sigue tu camino y déjame en paz Sigue palante que algún día llegará Sigue tu camino y déjame en paz Vente y árgate con el negro Julián Sigue tu camino y déjame en paz Ese negrito te sabe amar de verdad Sigue tu camino y déjame en paz Yo sigo mi vida, qué chévere mamá Sigue tu camino y déjame en paz Sigue tu camino y déjame en paz Y en paz Y nada tenía que hacer Me dije ponte a escribir Una canción donde puedo despertar El sentimiento de mis hermanos Búscate a un rumbero para que la cante con mucha pimienta y sentimiento y diga en ella lo que muchos no pueden decir, no pueden decir. No pueden decir. Búscate a un rumbero para que la cante con mucha pimienta y sentimiento y diga en ella lo que muchos no pueden decir. Búscate a un rumbero para que la cante con mucha pimienta y sentimiento. No pueden decir. Búscate a un rumbero para que la cante con mucha pimienta y sentimiento. Búscate a un rumbero para que la cante con mucha pimienta y sentimiento. Búscate a un rumbero para que la cante con mucha pimienta y sentimiento. Búscate a un rumbero para que la cante con mucha pimienta y sentimiento. Búscate a un rumbero para que la cante con mucha pimienta y sentimiento. Un buen rompero No comenten nada de mí Oye, ahí Catalógame primero Por eso yo necesito Un buen rompero El tonero lleva en los cueros Por eso yo necesito Un buen rompero Oye, por eso mismo yo necesito Uno que sea un buen rompero Por eso yo necesito Un buen rompero Deja pa'lata, ponte a tu viejo Y no te metas conmigo, caballero Por eso yo necesito Un buen rompero Por eso yo necesito Un buen rompero Por eso yo necesito Un buen rompero A veces parece que nos odiamos Pues pasa el día y apenas Ni nos miramos Nos miramos Ay, ay, ay A veces parece que somos extraños Porque la noche transcurre Y ni siquiera hablamos Ni hablamos Ay, 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 ay Te acuesto Pero no duermo ni olvido Y si acaso consigo el sueño Sueño contigo Te acuestas Y no logro adivinar tu pensamiento No sé, no sé No sé, pero me imagino No está soñando conmigo No sé, pero me imagino No está soñando conmigo Comunicándonos algo Podemos vivir en paz Si sentimos que fallamos, comuniquémonos más Comunicándonos algo, podemos vivir en paz Si sentimos que fallamos, comuniquémonos más A veces parece que nunca nos vimos Por las tantas noches que ambos a espaldas dormimos Dormimos, ay, ay, ay A veces parece que nada intentamos Mientras nuestra cama testigua lo que deseamos Lo que deseamos, ay, ay, ay Se me apuesto Pero no duermo ni olvido Y si acaso consigo el sueño, sueño contigo Te apuestas y no logro adivinar tu pensamiento No sé, pero me imagino, no estás soñando conmigo No sé, pero me imagino, no estás soñando conmigo Comunicándonos algo, podemos vivir en paz Si sentimos que fallamos, comuniquémonos más Comunicándonos algo, podemos vivir en paz Si sentimos que fallamos, comuniquémonos más Vamos a comunicarnos Y cuerpo a cuerpo vibrar Oh, te ahogas en tormentos Comunícame lo que sientes Vamos a comunicarnos Y cuerpo a cuerpo vibrar A veces parece que nos odiamos Sin embargo, tú y yo nos amamos Vamos a comunicarnos Y cuerpo a cuerpo vibrar Y la noche transcurre Y nuestra cama testigo a lo que deseamos Vamos a comunicarnos Y cuerpo a cuerpo vibrar A veces parece que nunca nos vimos Por las tantas noches Que hasta el gas dormimos Vamos a comunicarnos Vamos a comunicarnos Y cuerpo a cuerpo vibrar No sé, pero me imagino Que me quieres te vayas Vamos a comunicarnos Y cuerpo a cuerpo vibrar Comunicándonos algo Podemos vivir en paz Para ti, mi viejo Y para todos los viejos del mundo Ahora quiero cantarle A mi padre que está viejo Largos años de consejos Él ha sabido brindarme Sus manos llenas de callos Reflejan tanto trabajo Siento que es poco lo que hago Con este humilde homenaje Padre, tú te has dado tanto Que yo debo agradecerte Rendir honor a tu nombre Porque feliz quiero verte Hombre de tantos combates Para darme educación Y siento en el corazón Que las gracias debo darte La nieve de la experiencia Tu cabellera pintado En tu rostro he notado Felicidad y complacencia De superar la pobreza Por largo tiempo pasado Hoy me siento muy dichoso De ver mi madre a tu lado Bendición Bendición ¡Gracias por ver! 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 Tú me recordarás, tú me recordarás, tú me recordarás, los besos que te di en tu boca sensual, linda mujer, tú no me olvidarás, no, 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 por favor. Siempre ha de recordar, este negrito que siempre ha de recordar, linda mujer. Siempre ha de recordar. ¡Claro que me recordarás! ¡Mueve ganado! ¡Mueve ganado! ¡Mueve ganado! ¡Mueve ganado! ¡Mueve ganado! No me olvidarás, tú me recordarás, tú me recordarás, los besos que te di en tu boca sensual, linda mujer. Siempre ha de recordar. Tú no me olvidarás, no, 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 por favor. Siempre ha de recordar. Este negrito que siempre se le recorda, linda mujer. Siempre ha de recordar. Tú no me olvidarás, tú, no me olvidarás... One, two, three, four! Ella vive contigo Es tu amiga, es tu mujer Es tu esposa y es tu amante Ella es toda un cuerpo fiel No le causes angustia No le hagas padecer Piensa que en algún momento Tu madre pudo ser Porque es mujer Vive en ese respeto Y a ti te entrego La pureza de su vientre Y tienes que estar pendiente De los detalles Llévala al cine Un tramo de flores Junto con ella La comida a la cama Con mucha ternura Háblale Pero con mucha dulzura Porque a ella merece Le gusta Que la trates así Acuérdate en el tiempo Que eran novios La llevabas a toque Le invitabas a comer La sacabas a bailar Tu única mujer Ahora no puedes cambiar Tu forma de ser Quiero aprender a volar Y si tú me besas Yo toco las nubes Quiero aprender a cantar Y si me acaricias Le gano a Dios me des Quiero aprender a olvidar Y tú eres la única que puede Arrancarme del alma De esos recuerdos Que tanto duelen Y tú eres la que puede Pintar con mil colores Mi mundo a gran y negro Borrar mis decepciones Y tú eres la que puede Arrancarme los años Para ser siempre joven Y estar siempre a tu lado Por tantos años viví en mil amores Viví equivocado Pretendí encontrar un arroz En un árbol caído Y por eso casi que me caigo Al final del abismo Pero tus ojos Con una mirada Del fin me sacaron Y tú eres la que puede Pintar con mil colores Mi mundo a blanco y negro Borrar mis decepciones Maestro Ahora lo dejo solito un rato Para irme a vacilármelo ¡Jajay! ¡Jocenselos! ¡Hey! ¡Jajay! 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 Aquí viendo que el maestro Me dice maestro Yo creo que me quedó como grande Esa palabra a mí todavía Maestro es él Gracias maestro Y siento un dolor en mi corazón Siento que se acaba de verdad Todo lo que vivimos los dos ¡Jajay! 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 Chic, 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 ahí, ahí está el hombre Bainalo, gozalo A mí me gusta tu cara, me gusta tu casa, me gusta tu ropa A mí me gusta tu cara, me gusta tu casa, me gusta tu ropa A mí me gusta sentir como acaricia, a mí me cuando mis manos te tocan Y me fascina comerte a besitos, hacerte detalles que te lleguen al alma Hacerte coquillas cuando estás en la cama, de gritar que te amo, que por ti de la vida Que eres todo para mí, que suspiro y que respiro por ti Que me faltas como el aire para vivir Ay, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta andar contigo Estar contigo, vivir contigo, dormir contigo, soñar contigo Ay, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta llamarte a la disco y ver contigo Las canciones de Diomedes y las canciones de Silvestre Ay, me gusta, 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 me gusta Al loupe Caliéntalo, caliéntalo Te viva Venezuela Viva Colombia, dos países hermanos Opa A bailarlo Sabroso El Coo El Coo Ay, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta andar contigo Salir contigo, vivir contigo, dormir contigo, bailar contigo Y me gusta, me gusta, me gusta, me gusta llevarte a la disco y bailar contigo Las canciones de Diomedes y las canciones de Silvestre Ay, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Castellano, qué bueno, baila usted Creo que tú no te has ido, vení, de este mundo tan hermoso ¿Quién olvida la figura? Este cantante famoso Pasarán generaciones para dejar de recordarte Yo te admiro tus canciones tan bien como las cantaste Castellano, qué bueno, baila usted Muchos te han encantado venir con respeto y simpatía Unos con sinceridad y otros con hipocresía Yo nunca te vi en persona como la gran mayoría Pero al cantar tus canciones Siento lo que tú sentías Castellano, qué bueno, baila usted Castellano, qué bueno, baila usted Pero qué lindo y bueno, baila usted Castellano, qué bueno, baila usted Lo que le dejo grabado, ven y no es Cante lleno, qué bueno, baila usted Cante lleno, qué bueno, baila usted Pero qué bueno, baila usted Cante lleno, qué bueno, baila usted Oye, los pasos que usted dejó Ahí lo quiero con esa Como tú, como loco son Baila usted Como lo baila usted Baila usted Así lo bailaré Baila usted Ni moreme, ni moreme, ni moreme Pero qué bien, qué bueno, baila usted El mundo no lo olvida Tampoco lo olvidaré El mundo no lo olvida Pero yo tampoco lo olvidaré Cante lleno, qué bueno, baila usted Pero qué bueno, qué bueno, baila usted Ya vamos a escuchar los trombones Como dice, como dice, como dice Como dice, como dice Cante lleno, qué bueno, baila usted Cante lleno, qué bueno, baila usted Tan flojo un ratito, pero volví Cante lleno, qué bueno, baila usted Y cantarle el mundo con preliza Cante lleno, qué bueno, baila usted Eso tiene que ser así Para, 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 para Paz de guía, lo qué bueno, baila usted Cante lleno, qué bueno, baila usted Óyelo como tope el bajo, mi amigo Dani Cante lleno, qué bueno, baila usted Cante lleno, qué bueno, baila usted Mi corazón de sangre por ti Y sin razón, qué burlas de mí Voy a pensar lo malo de ti Porque mi vida no se maltrata si tú ves Se los me das cuando pasas así De manos con otro, eres una infeliz Imposible cambiar tu modo de ser Lo tuyo es vanidad Qué pena, qué pena me da No voy a dar mi brazo a torcer Yo sé que tú me quieres Y vas a volver Y te diré Que es muy tarde ya Anda y sigue tu camino Y déjame en paz Sigue tu camino y déjame ya Pero que sigue tu camino y déjame en paz Mira que yo quiero cambiar mi vida Sigue tu camino y no me trate más ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Sigue tu camino y no me trate más Que tú no me quieres De este día Sigue tu camino y no me trate más Oye, sigue tu camino y no me trate más Sigue tu camino y no me trate más Sigue tu camino y no me trate más Un día llegará Sigue tu camino y no me trate más Vente y lárgate con el negro, Julián Sigue tu camino y no me trate más Ese negrito te sabe amar de verdad Sigue tu camino y no me trate más Yo sigo mi vida, qué chévere, mamá Sigue tu camino y no me trate más Pero que sigue, 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 sigue Sigue tu camino y no me trate más Un día nada tenía que hacer Me dije, ponte a escribir Una canción donde puedes prestar El sentimiento de mis hermanos Búscate a un rumbero para que la cante Con mucha pimienta y sentimiento Y diga en ella lo que muchos no pueden decir No pueden decir No pueden decir Por eso yo necesito Un buen rumbero, un buen rumbero Porque si tú que estás viendo esa linda Ahí te voy a colocarte primero Por eso yo necesito Un buen rumbero Rumbero, rumbero, bueno rumbero Bueno, ven, ven, ven Ven, que así yo te quiero Por eso yo necesito Un buen rumbero Vamos a escuchar a Mauricio Mira que con el piano y sin el Tremendo caballero Tremendo caballero Tremendo caballero Tremendo caballero Tremendo caballero Oh, si tú ve bien Vida, ven, ven Melchando caballero Rumbullo Sal Wenn, no, ven Vida, ven ¿Vas con la primera Sí, la versus No, estoy SSD viendo Tremendohard Tremendo ch oral Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.